Bueno, queremos que ustedes se comuniquen con nosotros, así que vamos a ver, Arely, qué tenemos hoy, qué nos comunican nuestros oyentes y las personas que nos ven a través del Facebook. Así es, les damos la cordial bienvenida. Tenemos por acá ya mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al número 95202080 nos envíen. Muy buenos días, doctora. Soy una joven de 18 años y tengo un bebé de 8 meses. Y estoy dándole de mamar. Quiero saber si es correcto que use el método de las pastillas Diane de 35 miligramos. Gracias, que tenga un feliz día. Bueno, esta joven que está dando lactancia materna, ella puede usar anticonceptivos. Estos son anticonceptivos de baja dosis. Lo recomendable es no utilizar este tipo, sobre todo anticonceptivos más fuertes vía oral no es recomendable mientras se está dando la lactancia materna. Y pueden utilizar vía intramuscular algún tipo de anticonceptivo o utilizar el que la señora está utilizando, que es una baja dosis. Nos continúan llegando más mensajes siempre a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días. Quiero saber si qué es bueno para el insomnio, doctora. Una medicina que sea natural y que me ayude a dormir. Bueno, para el insomnio, sí se puede utilizar, por ejemplo, el té de valeriana, puede utilizar también un té de canela, un té de zacate de limón, si usted quiere utilizar algunos de estos productos naturales. Pero lo importante es que también usted vuelva a agarrar el ritmo del sueño. Se toma esto, se va a su cuarto, apaga la luz y hace todo lo posible para dormirse para que su cuerpo se rehabitúe a las horas de sueño, porque lo que ha pasado es que por alguna circunstancia perdió ese ritmo. Si usted con esto no lo logra, entonces va a tener que visitar un médico para que lo apoye con algún tipo de medicamento suave, si su insomnio no es tan fuerte y usted vuelva a recuperar ese ritmo que necesitamos para tener un sueño que permita que nuestro cuerpo descanse y pueda realizar algunas de las funciones importantes que se realizan durante nosotros estamos dormidos. Tenemos otra consulta a través de nuestro número de WhatsApp. Nuevamente se comunican con nosotros, nos dicen, muy buenos días, doctora. Yo estuve tomando durante mucho tiempo la leche de soya, pero luego en las redes sociales encontré un artículo que era mala para una sustancia que afectaba el páncreas. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, es que todo se utiliza en una forma equilibrada. Uno no debe sobrepasarse utilizando esto o cualquier otro alimento en cantidades exageradas. Hoy vimos que lo recomendable era utilizar entre 25 a 50, entre 50 a 100 miligramos de esto al día, lo que equivalía a tres vasos de leche o de horchata o a tres porciones pequeñas de soya al día. O sea, en la vida todo lo que utilizamos en exceso nos puede hacer daño. Lo que debemos aprender a buscar es el equilibrio, así como si usted se sobrepasa, nos decía el cable, utilizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas puede producir a su cerebro alguna alteración. Pero también la investigación nos decía que si lo utilizamos en pequeñas cantidades puede ser natural o saludable a nuestro cuerpo. Igual sucede con la soya. Pero la soya es un alimento rico en proteínas y tiene grasas de buena calidad. Por lo tanto, se puede utilizar, no en cantidades exageradas, pero sí la podemos utilizar. Y yo creo que lo que usted está utilizando es lo adecuado y va a favorecer su salud. Tenemos más mensajes. Buenos días, doctora. Quiero saber cómo se prepara la soya. Bueno, hay diferentes maneras de prepararla. Una puede ser para sacar la leche, lo que se hace es que se deja el frijol durante toda la noche en remojo y esos tienen una cascarita. En la mañana lo limpia, le quita esas cascaritas, la vuelve a lavar y luego lo licúa y entonces le va a salir un líquido blanquecino, que por eso la gente ha determinado llamarle leche, lo cuela y lo puede utilizar, o sea, lo puede utilizar para una bebida. De ahí puede hacer horchata, le puede agregar canela, arroz y le queda una bebida agradable o la utiliza como leche y la utiliza para hacer una avena, para usarla como cereal. Esa masita que quedó después de colarla, la puede utilizar y condimentarla, agregarle, por ejemplo, chile, tomate, cebolla, un poquito de sal, especias y lo puede como compactar para hacer una tortita parecida a las hamburguesas o le puede agregar limón, vinagre y lo puede utilizar como chorizo. Usted puede buscar, hay recetarios, porque hay incluso, yo una vez tuve la oportunidad de ir a un curso para darle una utilización a este producto natural. Le recordamos rápidamente las líneas telefónicas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y hacernos las consultas a través de esa vía 2232-1009, 2232-4810, 2290-4950. Son las líneas que están habilitadas para que ustedes puedan realizar sus consultas a través de ese medio. Recordamos, tenemos ya la primera telefónica, la primera llamada telefónica en la línea 4. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a todos. Bueno, vamos a ver aquí, a darle un poco de volumen. Buenos días. Sí, es que tengo una consulta para el doctor. Dígame. Yo tuve una caída como de un metro de alto y caí así como, como quien dice, como quien cae en la estatura, yo no me metí ni las manos. ¿Metió las manos? A los dos meses me aparece una cosa como cuando uno es en aire, ¿verdad? Ajá. Me hicieron radiografías, me han hecho un montón de exámenes y no me encuentran nada. Y yo siento como que ando una, una sí, vulgarmente como que ando introducido como una varilla de hierro o algo. No me puedo mover para ningún lado. ¿En dónde, en dónde siente eso? ¿En qué parte del cuerpo siente eso? Ah, en la espalda, se me cruza en las dos espaldas y me queda acá en la espalda abajo. Y diera, yo me siento muy mal y quiero saber qué puedo hacer con esto. Bueno, pero en el momento del golpe usted no sintió ese malestar. Yo sentí que me tronó todo aquí como los huesos de la columna, desde aquí de la nuca, del cerebro para abajo. Pero usted siguió caminando. Bueno, después eso se me quitó, ¿verdad? Y entonces me han hecho radiografías y no me encuentran nada. Bueno, realmente parece que lo que tiene usted es una lesión muscular. Si a usted ya le hicieron radiografías y las radiografías no evidencian que usted tiene lesión en los huesos, o sea, no tiene lesión ósea. O sea, sus huesos no se fracturaron, no se movilizaron, pero puede ser que ese problema, ese trauma que usted tuvo sí haya lesionado parte de los músculos. Y en las radiografías, pues, no se observan, no son específicamente para ver lesiones musculares. Si su lesión, si su malestar sigue siendo muy fuerte, yo le recomendaría que busque un especialista en medicina física y rehabilitación para que le realicen fisioterapia y usted pueda ejercer sus funciones con mucho mejor y tenga una mejor calidad de vida. Tiene que tratar de tener una postura adecuada, realizar movimientos adecuados también, porque generalmente si queremos recoger algo nos agachamos de un solo y sus músculos ya están lesionados. O sea, pueden ser micro lesiones, por eso no son evidentes a las placas. Yo le recomiendo eso, que vaya a un médico en rehabilitación y pueda hacer un poco de fisioterapia, le enseñen algunos ejercicios y algunas maneras de movilizarse. ¿Y dónde lo puede encontrar, doctora? Usted puede ir al Hospital San Felipe, en el Hospital San Felipe hay un servicio de fisioterapia. También puede ir a la Teletón, que son medios que nos brindan esta parte de la medicina. Ah, bueno. Le agradezco muchísimo y que Dios nos los bendiga. Gracias, señora, igualmente. ¿Tenemos otra llamada? Sí, tenemos otra llamada telefónica. Margarita, desde Teucigalpa, en la línea 2. Margarita, buenos días. Doctora, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerle una consulta. Dígame. Fíjense que tengo un hijo que vive en Estados Unidos. Ajá. Y me está diciendo él de que todos los días que él trabaja, trabaja un poco fuerte. Ajá. Él estuda demasiado hasta la ropa interior y está preocupado con eso porque dice que a veces los días no están calurosos. Y él está, pero sudado, que tiene que llegar a bañarse y quitarse toda la ropa. Bueno, en parte eso se debe a la forma del trabajo que él tiene. Es un trabajo fuerte y el sudor se produce cuando nuestro cuerpo se calienta por dentro. O sea, cada vez que nuestras células musculares están trabajando, producen calor y ese calor se traduce en agua. Y es el agua que nosotros expiramos a través de nuestra piel. Yo lo que le recomiendo es que, bueno, eso no es malo que esté sudando si lo hace frente a un trabajo. Ahora, si él está descansando y continúa sudando, él debe tomar suficiente cantidad de líquidos. Por ejemplo, debe tomar minerales, agregarle un poco de limón para compensar alguna pérdida de solutos a través del sudor. O sea, el sudor es un poquito saladito. Entonces, no solo perdemos agua, también perdemos sodio. Y él debe tomar suficiente cantidad de agua o tomar de estas bebidas que utilizan los deportistas para recuperar esa agua que está perdiendo. Y lo otro que puede ser también un poco de estimulación del sistema nervioso autónomo, que es producto, pues, de la situación que le está viviendo. No creo yo que esto sea algo anormal. Ah, bueno, doctora. Muchísimas gracias. A la orden. Que Dios me la bendiga. Gracias, igualmente. Hemos llegado, pues, al final de nuestro programa. Gracias, Arely. Gracias a Mario y a todo el equipo técnico que nos apoya para la realización de este programa. Y como hoy es viernes y el doctor Rivera lo menciona, el lunes los queremos como oyentes y no como noticias. Y también siempre nos invita a amar cada día este lindo país que Dios nos regaló. Así que el lunes esperamos, pues, que el doctor nos pueda de nuevo acompañar en este programa. Y muchas gracias por su escucha.